La escasa visibilidad a causa de la densa neblina llevaron al conductor de un vehículo compacto a impactarse en contra del camellón central sobre el boulevard Nazario, lo que causó que brincara el camellón y volcara terminando en medio de la arteria, movilizando a los cuerpos de emergencia. Este accidente se presentó al filo de las 4 de la mañana a la altura de Sams, por lo que hasta ese punto se trasladaron paramédicos de Cruz Roja y elementos de tránsito y tras la valoración, los técnicos en urgencias médicas descartaron la presencia de personas lesionadas. Los oficiales rápidamente solicitaron el apoyo de una grúa para remolcar el vehículo y evitar un accidente mayor, ya que debido a la mala condición climática había poca visibilidad, orillando la unidad a un costado del camino para liberar la arteria. Finalmente, todo quedó en daños materiales y el susto del joven conductor, quien fue llevado hasta las oficinas de la Comandancia Municipal, para ser tornado ante las autoridades correspondientes en asuntos viales. Para ERC que informó, Christopher Banegas.